Existe una planta que muchas veces se utiliza a diario para poder sazonar la comida pero sin embargo te has preguntado qué propiedades tiene de repente sabes que te puede ayudar para mejorar la digestión o que tenga algún efecto antibacteriano pues bien amigos les habla su amigo el doctor el merluna y el día de hoy te traigo un vídeo muy 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 interesante que de repente hasta desconocidas algunas propiedades de esta plantita que aparte de sazonar los alimentos pues tiene muchos beneficios para tu salud y me estoy refiriendo al orégano y es por eso que el vídeo del día de hoy se llama las cinco propiedades más importantes que tiene el orégano bueno amigos antes de continuar con este vídeo quiero pedirte primero que si no estás suscrito a este canal pues que esperas y suscríbete y también activa la campanita para que recibas las notificaciones porque va a ser la única manera de que yo te pueda avisar de que he subido un nuevo vídeo y si me estás viendo por mis redes sociales ya sea por facebook o por instagram pues dale seguir a la página y luego te vienes acá al canal de youtube a poder ver el vídeo completo bien amigos ya les había comentado de esta planta inicialmente en la introducción del vídeo sobre el orégano bueno para que sepan pues que no se utiliza solamente para sazonar los alimentos e incluso dicen bueno yo lo utilizo para sazonar mi pizza no 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 crean que solamente es eso sino que tiene otros beneficios muy muy importantes para tu salud es por eso que te pido que te quedes hasta el final para que sepas estos cinco beneficios y además un plus de otras propiedades que también pueden ayudar bueno a esta plantita de alguna forma pues se le conoce como la alegría de la montaña etimológicamente y es una fuente rica de fibra es por eso que es muy digestiva además de otras sustancias que tiene tiene también este hierro manganeso calcio algunas vitaminas como la vitamina a de también la vitamina e y acá que le dan una propiedad antiinflamatoria y antioxidante bueno ahora sí les paso a comentar cuáles son estos beneficios que tiene consumir orégano el primer beneficio es que ayuda al tránsito o a la mejora del tracto gastrointestinal tiene unos componentes llamados taninos que de alguna forma tiene una función tónica que permiten una mejor digestión y también un mejor tránsito intestinal asimismo por el hecho de que tienen fibra pues evitan el estreñimiento la segunda propiedad es que también ayuda para combatir el dolor de garganta y de repente también algunos catarros o congestión que puede haber en algún resfriado la manera de preparar les voy a dar este este tip es que ustedes cojan una una cucharadita del del orégano ya saben que el orégano se seca quedan unas hojitas muy pequeñitas sin necesidad de que lo hagan polvo sino esas hojitas las ponen en una taza de agua caliente la dejan reposar aproximadamente tres minutos cuelan y lo toman lo pueden acompañar de miel de abeja por favor no le pongan azúcar u otros aditivos miel de abeja y de repente unas unas cuantas gotitas de limón y se lo pueden tomar y eso va a tener una propiedad muy muy importante antiinflamatoria y va a ayudar a desinflamar la garganta y así mismo va a mejorar el problema de la congestión nasal la tercera propiedad es que es antiinflamatoria ya les había comentado que puede ayudar para el dolor de garganta sin embargo también se ha visto en otros problemas que tiene este efecto antiinflamatorio y es por algunas sustancias químicas y también por vitaminas y minerales que tiene esta planta asimismo en relación también a la inflamación pues está relacionado a que puede ayudar a disminuir los problemas de osteoporosis una por el contenido de calcio y también a este hace el problema de las arteriosclerosis es decir al engrosamiento de las paredes y eso de las paredes de los vasos sanguíneos y eso en que nos en que puede beneficiar en que si con el tiempo pues las los vasos sanguíneos se van engrosando ayuda a que la presión arterial pues no se no sea dispare mucho sino más bien ayuda a mantenerla controlada ahora ojo quiero aclarar algo aquí no quiere decir que por más propiedades que tenga esta planta ustedes van a sustituir un tratamiento médico por esto no lo hagan consulten siempre con su médico y cuando hablamos de plantas medicinales o lo que nos da la naturaleza es un complemento si bien podría ser un alimento primario como una medida preventiva siempre y cuando no tengas algún problema de salud ya establecido o que recibas un tratamiento porque de ser así tienes que seguir las recomendaciones de tu médico no automedicarte no sustituir un medicamento por otro y no dejar de tomar tu medicación hasta que tu médico te lo indique ya así que estoy haciendo esta aclaración la cuarta propiedad es que funciona como un antioxidante tiene flavonoides y también la vitamina e que ayudan como antioxidantes y que incluso ayudan a eliminar los radicales libres que se van acumulando con el paso del tiempo y la última propiedad es un efecto antibacteriano se ha demostrado por algunos componentes por ejemplo los taninos que aparte de mejorar el tacto gastrointestinal también que el carbacol que es un compuesto químico dentro del orégano ahí tiene un efecto antimicrobiano entonces esto podría ayudar a mejorar digamos algún problema de tipo infeccioso incluso este algunos estudios demuestran que ha tenido efectos sobre el estafilococo aureus pero como les digo por favor no sustituyan un tratamiento por otro ya estos son solamente medidas complementarias que pueden ayudar pero siempre consulte con su médico y como les ofrecí en el vídeo si te quedaste hasta aquí te voy a comentar un plus de algunas propiedades extras que tiene este orégano como les mencioné tiene un efecto antiinflamatorio por lo cual también ayuda a disminuir dolores en otras partes del cuerpo por ejemplo ayuda bastante para los cólicos menstruales para el dolor que ocasiona está este digamos este momento fisiológico de la mujer también para el dolor de oídos para el dolor de dientes para las cefaleas también se ha utilizado bastante en el orégano incluso para las bronquitis como también tiene este efecto antiinflamatorio ayuda para los catarros para problemas de vías respiratorias así como también para las vías urinarias y por último algo que te va a encantar es que puedes utilizar este orégano como un emplasto y ponerlo ya sea en la cabeza por ejemplo porque puede ayudar a disminuir un problema de caspa y si tienes algún problema de acné colocarlo sobre la zona donde está ese acné y va a ayudar a disminuir bastante este problema de salud bueno amigos espero que esta información haya sido muy útil para ustedes que tomen con cautela siempre lo que les digo no se automediquen no sustituyan un tratamiento o digamos un procedimiento natural por un tratamiento médico consultenlo siempre con el profesional de salud y lo que yo les brindo a ustedes es lo que nos da la naturaleza lo pueden usar de manera preventiva pero no es la ley así que consulten siempre con su médico espero que esta información les haya gustado muchísimo sea de valioso aporte para ustedes para mejorar su salud su día a día nos vemos en un próximo vídeo para hablar más sobre temas de salud y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita nos vemos amigos hasta la próxima chao cuídense dios los bendiga